Quienes crecieron a principios de los años 2000 probablemente recuerden las historias de un niño bonachón con cabeza de balón que aparecía en el canal de caricaturas naranja. Claramente estoy hablando de Arnold, del programa A. Arnold. Una de las cosas que las personas más recuerdan sobre este programa es el característico cuarto de Arnold, el cual en ese entonces era la envidia para muchos. Este cuarto contaba, entre otras cosas, con un sofá retráctil, un reloj despertador personalizado y más notoriamente un domo de cristal que conformaba el techo de la habitación. Este techo tan icónico era el que en muchas ocasiones le permitía a Arnold dejar volar su imaginación como solo él sabía. Sin embargo, hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué tan práctico y cómodo es realmente tener un cuarto como el de Arnold? Ya que si bien un domo como el visto en la serie parece un sueño a primera vista, es posible que al igual que como ocurre en un invernadero, este pudiera influir drásticamente en la temperatura al interior del cuarto, haciendo muy incómoda la estancia en el mismo. En este video, vamos a utilizar este ejemplo para estudiar brevemente cómo el diseño y los materiales de los edificios afectan la vida de sus ocupantes, analizando las temperaturas que podría alcanzar el cuarto de Arnold. Para esto, vamos a utilizar simulación por computadora, con la cual vamos a hacer un estudio sencillo del comportamiento térmico de este espacio. El primer paso es dibujar en 3D el icónico cuarto. En este punto, lo que más nos interesa es el tamaño de los espacios. Para esto, utilizamos como referencia un boceto dibujado por Steve Lottwhite, quien se encargó de mucho del arte de fondo de la serie. Utilizando el boceto como base y el programa SketchUp, se utilizó la cama de Arnold como referencia para encontrar el tamaño de la habitación. Suponiendo que la cama tuviera un colchón twin o individual, las dimensiones del cuarto deberían de ser cercanas a los 2 metros de ancho por 4.5 metros de largo, con una altura cercana a los 1.85 metros. Algo pequeño para una casa normal, pero utilizaremos este valor. Con el cuarto listo, el siguiente paso fue realizar el modelo del resto de la casa de huéspedes, ya que necesitamos algo que interactúe con la habitación principal. Utilizamos la habitación para estimar el tamaño del resto del edificio y listo. Ya tenemos un modelo sencillo de la casa de Arnold. Puede parecer que le falta detalle, pero para lo que buscamos será suficiente. Ahora, para saber qué temperatura podría alcanzar la habitación, se va a utilizar el programa TRANSYS. TRANSYS es un programa de simulación ampliamente utilizado para determinar el comportamiento de sistemas térmicos, incluidos edificios. Con este software, podemos estimar qué temperatura van a alcanzar los espacios de un edificio, así como cuánta energía se va a consumir, lo que puede ser de gran ayuda para diseñarlos correctamente. Para utilizar el programa de simulación, hay dos variables importantes que tenemos que seleccionar, el clima y los materiales de los cuales está hecho el edificio. Para el clima, hay que hacer algunas consideraciones. Sabemos que la casa de huéspedes se ubica en la ciudad ficticia de Hillwood. De acuerdo a una entrevista con Craig Berlet, creador de la serie, esta ciudad está basada principalmente en las ciudades de Seattle, ciudad natal, y Portland, ciudad en la cual estudió arte. Para este ejemplo, utilizaremos esta última, ya que tiene un clima un poco más cálido y representaría el peor escenario posible. Para los materiales del edificio, hay que observar las evidencias que se muestran en varios capítulos. Podemos suponer que el material de construcción de los muros exteriores es ladrillo, tal como se puede observar en el arte de la casa y como confirma el padre de Arnold en el episodio El Diario. Hasta en la selva soñaba con mi infancia en la vieja casa de ladrillos. Los pisos y muros interiores parecen estar construidos con madera, tal como se observa en varias escenas de la serie. En el techo es un poco más difícil ser exactos, ya que sabemos que originalmente se construyó con madera y parece haber sido remodelado posteriormente. Afortunadamente, este material no se encuentra en la habitación de interés. Y hablando de la misma, podemos suponer que el domo de cristal utiliza ventanas sencillas, y no algún tipo de doble o triple cristal. Esto porque en el episodio Puerta 16, podemos observar como Ernie retira un solo vidrio para intentar acceder al cuarto desde el techo. En pantalla, muestro algunas consideraciones adicionales que se tienen que hacer para llevar a cabo la simulación. Las enlisto aquí brevemente para no extender innecesariamente la duración de este video. En este punto, ya podemos iniciar con la simulación. Para comenzar, podemos observar la temperatura ambiente, marcada de color azul a lo largo del año. Cuando graficamos la temperatura de la casa de huéspedes en color púrpura, podemos notar como el edificio presenta temperaturas cercanas a la temperatura ambiental. Sin embargo, cuando graficamos la temperatura de la habitación de Arnold en color amarillo, podemos notar como ésta alcanza temperaturas muy altas en comparación del resto del edificio. Además de esto, también podemos observar que durante las noches, el cuarto de Arnold es más frío que el resto de la casa, lo que nos habla de variaciones drásticas de temperatura en esta parte del edificio. ¿Pero por qué ocurre esto? Como ya lo mencionamos, el techo de la habitación principal parece estar funcionando como una especie de invernadero. Durante el día, una gran cantidad de radiación solar ingresa al cuarto a través del domo. El aire caliente se acumula dentro de la habitación, aumentando su temperatura drásticamente. Si observamos el momento más cálido del año en Portland, podemos notar que la temperatura ambiente es de 35.75 grados Celsius, la temperatura de la casa de huéspedes de 34.67, mientras que la habitación de Arnold alcanzaría una alarmante temperatura de 46.72 grados Celsius. Ahora, durante la noche, las ventanas del techo ofrecen poca resistencia al calor almacenado dentro del cuarto, por lo que el calor escapa rápidamente a través de ahí, provocando que se alcancen temperaturas muy bajas al interior. Al observar el día más frío del año, podemos notar que la temperatura del cuarto de Arnold es más fría que el resto de la casa de huéspedes. Sabemos que la casa de Arnold cuenta con calefacción, pero mientras más calor se pierda por el domo de cristal, más energía tendría que consumir este sistema. ¿Qué podría hacer Arnold para solucionar este problema? Existen en el mercado ventanas especiales que cuentan con capas adicionales de cristal, así como entintado especializado para evitar las ganancias excesivas de calor. Si en el domo de la habitación colocamos ventanas entintadas de doble cristal, las cuales dejan pasar solo la mitad de la radiación solar, en comparación de las ventanas iniciales, podemos observar que la situación mejora un poco. Sin embargo, aún con esta mejora, la temperatura sigue siendo muy alta. Parece ser que las dimensiones del domo en comparación del cuarto son simplemente demasiado grandes, como para mantener una temperatura adecuada al interior. Además de esto, podemos suponer que en el cuarto se tendrían problemas de deslumbramiento por los altos niveles de iluminación. Es verdad que a final de cuentas, el mundo de Arnold no se rige por las mismas leyes que gobiernan el mundo en el que vivimos, y que en su mundo, nada le impidió disfrutar de ese cuarto que todos envidiábamos. En el mundo real, hay muchos ejemplos de edificios que nos hacen sufrir por frío o calor, ya sea por malas decisiones de diseño o un incorrecto uso de los materiales. Si bien estos problemas pudieran no ser tan graves como el ejemplo visto en este video, estos sí tienen un impacto en la vida de personas de carne y hueso, afectando tanto su nivel de comodidad como su bolsillo. Además de esto, cuando un edificio se calienta o se enfría de manera excesiva, se suelen utilizar sistemas de acondicionamiento de aire que hacen uso de grandes cantidades de energía. El uso desmesurado de energía suele traer consigo la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de gases contaminantes, lo que contribuye a acelerar el cambio climático. Tal vez tú conoces algún ejemplo de estos problemas. Tal vez en tu escuela hay un salón donde es insoportable sentarse junto a la ventana. Tal vez en tu casa hay algún cuarto que se enfría exageradamente durante el invierno. Afortunadamente, hoy hay herramientas y especialistas que se dedican a estudiar cómo se comportan los edificios desde un punto de vista térmico, por lo que esperemos que en el futuro los edificios sean cada vez más cómodos para sus habitantes y hagan un mejor uso de la energía. Espero que este video les haya parecido interesante. El mundo de los edificios sostenibles es amplio y hay muchas cosas que aprender al respecto. Lo mostrado aquí es solo una versión sencilla de lo que se hace con edificios de verdad. Aún así, no duden en escribir cualquier pregunta que tengan en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver y como Arnold, continúen mirando al cielo.